Y ahí mismo en el INIFAP, vea usted, vea usted esto que pasó, fue reconocido un investigador por 56 años de trabajo, se trata de Leonardo Hernández Aragón, investigador arrocero de Amayuca, al día de ayer en este simposio fue reconocido por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias por 56 años dedicados a la investigación, se ha destacado por sus logros obtenidos dentro de la investigación exclusivamente o especialmente de este grano, liberó la variedad Sinaloa A68, primera de riego en el continente americano, vea usted, él comentó que el arroz ha evolucionado significativamente y últimamente se está trabajando en incorporar genes de resistencia para que resista exactamente las sequías. Comentó, comentó, escúchelo, cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado el arroz, desde luego mejorado por este campo experimental para beneficio de la sociedad. El alto rendimiento que en aquella época cuando yo comencé no lo sabía, se tienen variedades resistentes a enfermedades que cuando comencé no había, se tienen variedades que en esa época se acamaban, ahora ya no se acaman, en síntesis el arroz ha evolucionado muy significativamente, a tal grado de que las variedades antiguas se cultivaban, se sembraban en febrero y cosechaban en diciembre, y ahora se siembra en mayo y sale en noviembre, se ha cortado el ciclo. Y además, las variedades antiguas únicamente se pudieran sembrar en el ciclo de primavera verano, se le llamaba que eran fotosensitivas, y ahora se pueden cultivar tanto primavera verano como no todo invierno. Esto quiere decir que ahora son fotosensitivas.